Nuestra escuela es una escuela orientada en artes. Tenemos una matrícula de 358 alumnos. Nos costó mucho trabajar en esta época de escuela cerrada, pero con el corazón y la conectividad abierta. Muchos se pusieron internet solo para conectarse, hacer las tareas. Muchos fueron a la vereda de la escuela a buscar señal. Ahora con las netbooks vamos a poder trabajar un poquito mejor. Trabajando todos juntos vamos a poder lograr muchas cosas. Lo hicimos hasta ahora, lo vamos a seguir haciendo. Las dificultades son oportunidades disfrazadas de problemas y bueno, los alumnos y la comunidad de la Secundaria 22 en este caso están contentos porque reciben las netbooks para poder vincularse y poder seguir trabajando. Estoy muy agradecida a todo el equipo docente, a las autoridades educativas y al municipio Esteban Echeverría. La verdad que esto no sería posible si todos no estamos trabajando y tirando para el mismo lado. ¡Gracias!